Dime, dime quién te da la vida, sana toda tu dolencia, el que rescata tu vida. Por eso dime, dime quién te da la vida, sana toda tu dolencia, el que llena de paz, de vida, de vida. No he encontrado nada, no he encontrado a nadie, por mucho que yo he buscado, como tu presencia padre yo no la he encontrado. Tengo un poquito de tu amor y me has enamorado. Hay que decirte si no te merezco, si eres lo más grande, por ti ya me muero. Por eso dime, dime quién te da la vida, sana toda tu dolencia, el que llena de paz, de vida. De vida. Yo te necesito, fuente de agua viva, luz del alma mía, ay, que a mí me ilumina. Yo te necesito, fuente de agua viva, luz del alma mía, ay, que a mí me ilumina. Tan solo es, llena de paz tu vida, si el cura tus heridas, con tu dulce amor. Tan solo es, llena de paz tu vida, si el cura tus heridas, con tu dulce amor. Por eso dime, dime quién te da la vida, sana toda tu dolencia, con tu dulce amor. Tan solo es, llena de paz tu vida. Tan solo es, llena de paz tu vida, si el cura tus heridas, con tu dulce amor. Tan solo es, llena de paz tu vida. 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 Gracias.